La noticia del día que nos lleva hasta Alcobendas, donde el Gobierno ha informado que el Ayuntamiento prorrogará la licencia de ampliación de terrazas de hostelería en 2022. El concejal de Desarrollo Económico, Roberto Fraile, explicaba ayer a nuestros micrófonos que el consistorio estudiará caso por caso y también que hay que garantizar las condiciones de seguridad jurídica y descanso vecinal, que por otro lado también son importantes. Vamos a escucharle. Haciendo una interpretación flexible de la ordenanza, creemos que hasta el 95% de las licencias concedidas en 2021 van a poder ser concedidas en este año que entra. Con esto esperamos ayudar a la hostelería, como digo, en estos difíciles momentos y al mismo tiempo garantizamos las condiciones de seguridad jurídica y descanso vecinal que nos otorga nuestra ordenanza municipal. El partido Vox, que en los últimos días había reclamado dicha prórroga y que también estuvo ayer en nuestros micrófonos, se ha congratulado de esta decisión tomada prácticamente este 30 de diciembre. Estiman que es una manera de ayudar al sector hostelero en estos momentos en los que hay un aumento de contagios por la variante Omicron y también vuelve el deseo de los ciudadanos de consumir en la calle, en las terrazas hosteleras, en vez de hacerlo en interiores. ¡Ferretería Ferayu! Hemos hablado en los últimos días de las suspensiones de actos navideños por parte de algunos ayuntamientos debido a ese aumento de contagios COVID. Es el caso, por ejemplo, de Manzana del Real, que ha suspendido la San Silvestre, que iba a tener lugar hoy por la mañana, y también la Cabalgata de Reyes. Por otro lado, también Soto del Real ha decidido suspender la Cabalgata, el concierto de Año Nuevo y también otras actividades navideñas, sobre todo dirigidas a público infantil, que tenían previstos para esta semana. Su alcaldesa, la alcaldesa sotorreleña Noelia Barrado, explicaba ayer la necesidad de prevenir la salud y la seguridad de los vecinos. Desde luego, la decisión no ha sido fácil, pero se ha tenido en cuenta ese aumento de contagios en la localidad. Desgraciadamente, la situación sanitaria yo creo que es lo más prudente. Cancelar esos eventos donde puede haber acumulación de personas y esperar a que pase esta situación tan complicada. Después son las obras de teatro y algunas otras actuaciones que estaban previstas en el CAT, el concierto de Año Nuevo, varias de esas actuaciones que nos vemos obligados a aplazar algunas de ellas y a suspender otras que son, lógicamente, épicas navideñas. A día de hoy no se suspende la recepción a los niños de los Reyes Magos, que tiene lugar el 5 de enero, aunque también puntualizan desde el consistorio que todo dependerá del nivel de contagios que haya la próxima semana. Por lo tanto, día clave el día 4 de enero, cuando se conozca la incidencia de contagios en la última semana, por el informe que ofrece la Comunidad de Madrid. Mientras tanto, otros municipios norteños continúan adelante con sus programaciones navideñas. Es el caso de Tres Cantos. Ayer el regidor Jesús Moreno estaba en nuestros micrófonos informando que el consistorio no cancela actividades navideñas y alude a que estamos en una segunda fase de la epidemia en la que tenemos que convivir con el virus, eso sí, con precaución en mente. A peor estamos en una fase nueva, en la cual no podemos ya cerrar puertas, no podemos eliminar o prohibir, sino creo que tenemos que, por desgracia, convivir con este virus, poniendo siempre los remedios que tenemos a nuestro alcance, como he dicho anteriormente, pero con mucha precaución, con mucha responsabilidad, pero internando que se va a llevar una vida normal. Por tanto, Tres Cantos no vamos a tomar, no vamos a hacer ningún cambio de lo que teníamos previsto. La gargata, si os quiere, se desarrollará con, espero, con toda la normalidad y el mismo recorrido. El regidor, por otro lado, hizo ayer balance positivo de su acción de gobierno en 2021, mostró su satisfacción por la licitación de la construcción de instalaciones deportivas o sociales, que se iniciarán en 2022, por otro lado también, de proyectos de carácter social, como el Plan Sabia o el de salud social, que también van a tener lugar el próximo año. Es una entrevista que pueden recuperar en nuestra página web, en www.madrinorte24horas.com Y no dejamos Tres Cantos, ya que esta localidad ya tiene preparado un dispositivo especial para velar por la seguridad esta noche, de fin de año, y también durante la cabalgata de Reyes. Habrá una mayor presencia policial en todas las zonas de ocio, para evitar concentraciones que puedan alterar en exceso el descanso y la tranquilidad de los vecinos. Y también, por otro lado, en cuanto a la celebración de la cabalgata de Reyes, el día 5 de enero, el dispositivo especial atenderá el entorno del recorrido, que recordamos va de Plaza de España, Ronda de los Montes, Avenida de los Artesanos, Avenida de Colmenar Viejo, de Encuartes y, por último, Avenida de Viñuelas. De igual manera, se mantendrá el control policial habitual en otras zonas de Tres Cantos. También hay que recordar, y es lo que ha señalado el consistorio, Protección Civil, que va a reforzar el servicio de ambulancia municipal en estos días, tanto con medios humanos como materiales, con la incorporación de otro vehículo al dispositivo. Eso sí, desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a la responsabilidad de todos los vecinos para que sigan manteniendo las medidas que impolen la normativa sanitaria. Recuerdan, uso de mascarillas, incluso en exteriores, respeto a la distancia de seguridad, mantenimiento de higiene de manos y también, bueno, pues con estas maneras se va a poder reducir el riesgo de contagio. Y en Tres Cantos, una última noticia. En los últimos días, el consistorio ha plantado 128 árboles y 500 arbustivas en la campaña de invierno. Se han mejorado taludes, praderas y paseos perimetrales con madroños y fotinias. Se han plantado también ejemplares de Eleanus, de Lucidum y de Calistemon. Son actividades que han tenido lugar, son plantaciones que ha realizado la Concejalía Tres Cantos 20-30 y, sobre todo, que ha intensificado en los últimos meses, según nos cuenta el consistorio, las labores de mejora de zonas verdes. Continuamos un poco más al norte. El hogar del jubilado de Miraflores cierra temporalmente por el COVID-19. El ayuntamiento ha informado a través de su página de Facebook de que este hogar permanecerá cerrado temporalmente y la razón es que ha dado positivo el responsable del centro y tiene que guardar cuarentena. El consistorio ha informado que el centro volverá a cubrir cuando acabe ese periodo de cuarentena. Por otro lado, el ayuntamiento mirafloreño le ha deseado a este trabajador una pronta recuperación y también salud para todos. Por cierto, Miraflores de la Sierra ha suspendido actividades de Navidad que estaban previsto para próximos días, pero eso sí, no la cabalgata, aunque va a tener un formato similar al año pasado. Las actividades que ha suspendido son algunas que iban a tener lugar en Villa Navidad, exactamente el espectáculo El Enigma de los Reyes Magos que estaba previsto realizarse el 4 de enero y también la charanga que normalmente se contrata para el 31 de diciembre y que se movería por el centro del pueblo en este último día del año. Las razones para estas suspensiones son, de nuevo, esa tasa de contagios que en el municipio norteño ha sido un poquito inferior al de otros municipios de la zona norte de Madrid. Está en torno a unos 1.200 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a la cabalgata de Reyes, que seguramente interesará a las familias y sobre todo a la gente más menuda, se mantiene el 5 de enero en el formato realizado el año pasado a raíz de la pandemia. Desde el consistorio recuerdan que el recorrido se hará por más calles que habitualmente, es decir, va a ser un recorrido más amplio. El objetivo es que toque más puntos del pueblo y así nos produzcan aglomeraciones, por ejemplo, que los niños puedan bajar a la puerta de casa o bien lo puedan ver desde las ventanas o desde terrazas y puedan ver a los Reyes Magos. Por otro lado, también hay que decir que la Concejalía de Deportes mantiene el torneo navideño de fútbol que llega a su tercera edición y que te da lugar este fin de semana. Van a participar 10 equipos de categoría Levin y otros 10 de Benjamín de diferentes pueblos del norte de Madrid y de Madrid Capital y que va a tener lugar en el campo de fútbol municipal. Y en el Boalocerce de Matalpino también han suspendido la cabalgata de Reyes, pero mantienen la recepción de los Reyes. La razón es el aumento de contagios en la última semana en este municipio serrano que se sitúa en 1.800 casos por cada 100.000 habitantes, una de las tasas de incidencia más altas a 14 días en la zona norte de Madrid. El Consejo Histórico explica que el problema de la cabalgata es que la gente se aglomera y es más complicado aplicar las medidas sanitarias necesarias. Es el argumento que está dando en su página de Facebook. Aunque, por otro lado, también hay que decir que ha optado por mantener la recepción real. Un evento en el que se van a implantar, aplicar medidas de control sanitario, pues como por ejemplo el uso de mascarilla huilgatoria, la distancia de seguridad, gel de manos y demás, por cierto que pide comprensión y paciencia. Y por cierto que la recepción de los Reyes Magos va a ser en los diferentes núcleos urbanos, por un lado en el Boalo, por otro lado en Cerceda y por otro lado en Matalpino. A lo largo de la tarde van a ir llegando los Reyes Magos a cada una de estas localidades. Y además, por otro lado, se va a establecer un horario determinado para cada grupo de edad en cada municipio, para que puedan ir los niños y las niñas en ese momento determinado a ver a los Reyes Magos y hablar con ellos. Tenemos que comentar también, por otro lado, la policía local de Algete ha alertado de una posible macro fiesta de fin de año que iba a tener lugar en la urbanización Santo Domingo. Ante los rumores de la celebración de una posible fiesta en el Cruz Social de la Urbanización Santo Domingo, la policía local realizó varias gestiones a través de redes sociales con objeto de comprobar su velocidad. Según dice el consistorio, policías locales se hicieron pasar por posibles clientes, llamaron a un teléfono de contacto, preguntaron por esa fiesta, le confirmaron que iba a tener lugar y, por otro lado, debido a esta información, se ha solicitado a la Concejalía de Industria del Ayuntamiento que se decrete a la mayor brevedad posible la cancelación de dicho evento. Y recordamos, por último, la cita deportiva de este último día del año en tres localidades norteñas. Hablamos de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo, que han celebrado o están celebrando carreras para cerrar 2021 las famosas San Silvestres. En el caso de Alcobendas, la carrera está teniendo lugar en estos momentos porque comenzaba a las 12 del mediodía en el Parking 2 de la Ciudad Deportiva de Valdelas Fuentes, un circuito urbano de 10 kilómetros, también homologado por la Federación Madrileña de Atletismo y que además tiene como particularidad este año que se celebra en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Un euro de cada inscripción va a ir dedicada a ese programa. El importe de la inscripción es de 16 euros. Los otros dos municipios que organizan San Silvestres en este día de hoy son San Sebastián de los Reyes, la San Silvestre, que comenzó a las 10 de la mañana y Colmenar Viejo, que también lo hizo a las 10 de la mañana con varias opciones para los corredores. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la 11. Y el número premiado ha sido el 38002, vamos a repetir, perdón, número 38002. Por otro lado, la serie 40 del mismo número ha sido agraciada con la paga.